Abuelita, soy tu nieto, el marajero Marajero, soy marajero, barajero y nada más Marajero, soy marajero, barajero y nada más Abrico mi marajero y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Abrico mi marajero y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Marajero, soy marajero, barajero y nada más Marajero, soy marajero, barajero y nada más Básame mi marajero y sabrás lo que es gozar Ay mira como vos, doy a con tu resupar Básame mi marajero y sabrás lo que es gozar Ay mira como vos, doy a con tu resupar Marajero, soy marajero, barajero y nada más Marajero, soy marajero, barajero y nada más Para bailar Básame mi marajero, barajero y nada más Con sabor Hay nomás parejitos suavecitos, parejitos suavecitos, suavecitos Y desde Ojo de Agua Familia Rodríguez Vaya compadre Vaya que vaya Porta que vaya Sigua, sigua, siguaraya Marajero, soy marajero, barajero y nada más Marajero, soy marajero, barajero y nada más Baila con mi marajero y sabrás lo que es bailar Con mi cruz a la gente para verte arrollar Marajero, soy marajero, barajero y nada más Marajero, soy marajero, barajero y nada más Fabrico mi marajero y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Fabrico mi marajero y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Marajero, soy marajero, barajero y nada más Para bailar Marajero, soy marajero, barajero y nada más Marajero, soy marajero, barajero y nada más Marajero, barajero y nada más Marajero, barajero y nada más Marajero, barajero y nada más